¿Qué es el artículo 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos? Otros temas. Por otra parte, es importante señalar que lo que hizo el presidente de la República es materializar el derecho a la verdad. Como ha habido jurisprudencia por parte de nuestra sala de lo constitucional, que todos los salvadoreños tenemos que saber la verdad en relación a actos. Hay otro elemento importante y es la gravedad de la solicitud de dejar libre a una persona que está categorizada como terrorista. La sentencia de la sala de lo constitucional, la 22-2017, hace señalamientos que grupos de pandillas son terroristas. Fue una sentencia que surge de una demanda que presenta la UCA para eliminar de la vida jurídica la ley antiterrorismo. Y contrario a ello, la sala de lo constitucional señala que no solamente son terroristas los grupos o sus líderes, sino todos aquellos apologistas y financiistas. Esto quiere decir que aquellos que le han dado dinero a las pandillas son categorizados no solo por la ley, sino por la sala de lo constitucional como terrorista. Cuando yo pido que una persona que ha financiado a las pandillas quede libre, estoy pidiendo que un terrorista, categorizado así por la sala, quede libre. Eso es totalmente contrario a la política de nuestro amigo en los Estados Unidos, que tiene una política frontal fuerte de combate al terrorismo. Entonces, en ese sentido, los elementos del derecho a la verdad, que toda la población salvadoreña se dio cuenta, el por qué algunos informes posiblemente que se enviaban a las autoridades en los Estados Unidos iban sesgados, el por qué había una política contraria en su momento de parte de la embajada al gobierno de El Salvador, y era eventualmente porque se escuchaban a actores políticos partidarios, en este caso al Partido Arena, que está desgranándose como tal. Ya hay muchas renuncias de alcaldes, hay muchos actores del Partido Arena que hoy están siendo investigados, hay muchos actores donde el mismo Partido Arena está prácticamente cayendo al abismo. y se escucha a un partido por parte de la ex encargada de negocios y eventualmente ella, de alguna manera, con intención o sin intención, solicita estos temas que son sumamente graves. Ahora, lo importante es que las relaciones con los Estados Unidos, como muy bien dijo el presidente, se mantienen como siempre, una relación de amistad fuerte, una relación donde el Estado de El Salvador y el gobierno de El Salvador seguirá implementando políticas del combate al narcotráfico, seguirá implementando políticas del combate a la migración forzada, y la amistad obviamente hoy está más fuerte que nunca. Entonces, el nivel de intervención que se quiso hacer en peticiones como protección al expresidente Cristiani y dejar salir a Ernesto Meisel, sin duda alguna, vienen de solicitudes incluso de que estos tanques de pensamiento, que no quisieron la ley o no quieren la ley de agentes extranjeros, ha pedido o pidió a ella y ella, pues creyéndoles, cayó en ese error de solicitar estos elementos que son sumamente graves. Sin duda alguna, la política del presidente es, cuando se tienen elementos, cuando se tienen documentos, cuando se tienen hechos, es no perdonar a ningún funcionario público, sobre todo si se están cometiendo actos contrarios a la población. Pero lo que se ha visto aquí es, el plan control territorial está dando resultado, el plan control territorial está combatiendo a las organizaciones terroristas como tal, es decir, a los grupos de pandillas, pero también, no solamente en la represión, sino que hay un elemento de prevención. El tema de los cubos, por ejemplo, que se están haciendo, nunca se había visto todos los planes que se tienen en relación a la reinserción que se están haciendo de las personas condenadas. Nunca se había visto, por ejemplo, que las personas que están condenadas empiecen a ayudar a la población, a la sociedad, a través de acciones de colaboración, como por ejemplo, el pintar infraestructura, el crear infraestructura, limpiezas y todos aquellos programas que tienen, en este caso, las autoridades en materia de centros penales. Entonces, hay una contrapropuesta de lo que se dice en el informe a lo que sucede en El Salvador en materia de la efectividad que tiene el plan control territorial. Ahora, no se puede tomar eventualmente en serio un borrador si eso fuese así, que no tiene los elementos suficientes para determinar si hay condiciones para expulsar a funcionarios que están haciendo, por hecho notorio, bien su trabajo. Pero si existiesen hechos, documentos, pruebas, sin duda alguna el presidente de la República y por eso precisamente mandó el artículo 32, la reforma, que son la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el mismo presidente ha dicho, ni los funcionarios anteriores, ni los actuales, ni los posteriores serán protegidos. Insisto, todo este ataque viene y todos estos informes que dan algunos periódicos vienen precisamente por la efectividad que se está teniendo y por la caída que están teniendo los dos partidos políticos que estuvieron gobernando 30 años en el poder. Estoy refiriéndome a los partidos políticos que sí negociaron con pandillas, a los partidos políticos que se convirtieron en actores terroristas, dice la sentencia, el que negocia con pandillas, dice la sentencia 22-2017, se convierte en terrorista, el que financia pandillas se convierte en terrorista. Y todas las investigaciones que se están haciendo, donde sacaron 279 millones de dólares a través de ONGs que ni existían y la partida secreta, entonces eso obviamente no está cayendo en gracia en los partidos y tienen que deteriorar a través de informes falsos posiblemente la política del plan control territorial. Bueno, primero entendería yo que Estados Unidos, como un país garante, tiene que tener todos los documentos necesarios para emitir estas sanciones. En el caso de uno de los funcionarios, es un funcionario que está teniendo en su cargo efectividad, como es Osiris Luna, está, señalaba, está implementando programas para el caso de las personas que están condenadas y lo que se tiene que hacer es presentar la información correspondiente, lo que se tiene que hacer es presentar las pruebas correspondientes, que no es así. Hay que recordar, insisto, que estos informes vienen de borradores de documentos de que no tienen todavía una finalización como tal. Entonces, si eso fuese cierto, el presidente de la República sería el primero en tomar las acciones, pero obviamente no se pueden tomar acciones a partir de borradores, no se pueden tomar acciones a partir de, contrario a ellos, se están tomando políticas de plan control territorial que están dando la efectividad correspondiente. Cada funcionario deberá determinar en su momento si hay elementos de prueba que puedan ellos mismos presentar y también el Estado salvadoreño con la relación con los Estados Unidos, que hoy es bueno, es más fuerte, el presidente lo decía ayer, entonces establecerá, digamos, las pláticas diplomáticas que sean necesarias. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.